El senador y yo hemos descubierto el lugar de reunión de los Borgia con los embajadores extranjeros. Has matado a los embajadores, ahora detén a los que conspiraban con ellos. Te enseñaré dónde es, pero el resto es cosa tuya. Cabalgaremos. El suelo se abra y se lleve a todos esos perros de los Borgia al infierno. Yo puedo extirparos esas perrugas, pústulas, abulta bien. ¡Andián! Los Borgia están contados. Acabará con todos ellos, aunque dejen un tiempo. Los más nobles saben dónde encontrarlo en la mercancía. ¡Oh, espera! El suelo se abra y se lleve a todos esos perros de los Borgia al infierno. Los peregrinos deben comunicar los accidentes, pequeños leitos o cuestiones hospitalarias... ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Acabad con él! ¡Ataque ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Acabad con él! ¡Ataque ahora! ¡Ahora! 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 ¡Aaah! Y todos sabrán de tu arrojo y valor.